Amigos de Videonoticias, ¿cómo están? Bienvenidos al resumen de las principales informaciones de nuestro país. Mi candidatura en 2019, con fraude, obtuvo el 35% de los votos. Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, aboga porque la oposición logre unificarse para enfrentar al movimiento al socialismo. Y hablando del partido de gobierno, jefe de bancada del MAS, insta al Tribunal Supremo Electoral a no prestarse al juego del ebismo. No se puede equivocarse una vez más, dando legalidad a los supuestos dirigentes que han conformado la dirección nacional. Por lo tanto, yo creo que esperemos... Por su parte, en el Tribunal Supremo Electoral no se habría logrado un consenso para tomar una decisión con referencia a algunas apelaciones que fueron presentadas para impedir que se lleve adelante la supervisión del Congreso en la OCAEña. Y a propósito, el coliseo de esa población se encuentra con bastantes personas que de a poco van llegando para participar en la inauguración del Congreso del MAS este martes. Hablaremos acerca de un problema que desde hace varios días se viene anunciando, pues el transporte a nivel nacional ha tomado la determinación de iniciar medidas de presión contra el cobro de algunas instituciones públicas del Estado, de multas, entre otras, que causan bastante malestar en el sector. El paro de 48, seguramente hoy día va a llegar la resolución de nuestra Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia. Esto va a ser, creo, el día lunes, va a mandar con la fecha. Comandante del Ejército dice que no tiene más recursos económicos para seguir atendiendo a uno de los cadetes que sufrió un percance en un ejercicio militar hace algunos meses. Todas las demandas que nos han planteado los familiares, mediante una resolución del Tribunal de Personal, se ha excedido. Ministro de Justicia habla sobre las elecciones judiciales. La institucionalidad que ha promovido el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, se ha notificado ya todas las partes y lo que corresponde. Para el exministro Carlos Romero, de darse elecciones primarias en el MAS, solamente Evo Morales sería el único candidato que se presentaría. Es decir, si hay una primaria, seguramente va a haber una candidatura única que tendrá que ser formalizada por razones de ley en una primaria. ¿Y por qué no pueden ser los dos candidatos en la primaria, Evo Morales? Asimismo, Romero habría asegurado de que Luis Arce Catacora es el enemigo del movimiento al socialismo. Alcalde de la Ciudad de La Paz asegura que seguirá trabajando por esta ciudad. Ha sido duramente criticado por su participación en la Fexpo Cruz. La central obrera boliviana dice que fue excluida del Congreso del MAS de la OCAñe y cuestiona a los delegados que fueron acreditados. Entretanto, Evo Morales le ha pedido cuentas a Juan Carlos Guarachi y le ha preguntado dónde están los 80 mil dólares que recibió de manos de Arturo Murillo. El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, espera que el oficialista Sergio Massa gane las elecciones en su país. De lo contrario, dijo que Bolivia se vería perjudicada en la eventualidad de que triunfe Milley. Seguramente, si en Argentina pudiese llegar a fortalecerse una propuesta como la de Milley, lo va a sufrir Bolivia, lo va a sufrir. Y en la Ciudad del Alto se organiza una muestra fotográfica sobre los acontecimientos del año 2003. En el Tribunal Supremo Electoral no se logró un consenso, pues existen diferencias con respecto a la supervisión del Congreso del MAS en la localidad cochabambina de Lauca Eñe. Y según el ministro, según el diputado evista Renan Cabeza, se habría iniciado un proceso penal en contra del ingeniero Villegas, quien habría sido uno de los primeros en detectar un supuesto fraude en las elecciones del año 2019. Amigos, quédense con nosotros, estaremos presentándoles estas y otras informaciones. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país. Pues sí, más bien Luis Arce no quiere ir al Congreso del MAS. De esta manera, el exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, aseguraba que en la eventualidad de darse elecciones primarias en el MAS, Evo Morales sería el único candidato. Va a haber una candidatura única que tendrá que ser formalizada por razones de ley en una primaria. ¿Y por qué no pueden ser los dos candidatos en la primaria, Evo Morales y Luis Arce? ¿Por qué Arce Catacora no quiere ir al... Asimismo, el exministro de Gobierno hizo declaraciones explosivas, pues ha tildado al presidente Luis Arce Catacora de ser enemigo del movimiento al socialismo. Luis Arce es enemigo del MAS. A estas alturas, sí, porque él es operador político de la derecha. Mientras tanto, el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, instó al Tribunal Supremo Electoral a no prestarse al juego del edismo. No se puede equivocarse una vez más, dando legalidad a los supuestos dirigentes que han conformado la dirección nacional. Por lo tanto, yo creo que esperemos la conclusión de esta tarde del órgano electoral. Entre tanto, surgieron varias diferencias en el Tribunal Supremo Electoral a consecuencia de la realización del Congreso del Movimiento al Socialismo. El jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, instó al Tribunal Supremo Electoral a no prestarse a las presiones del edismo. Sin embargo, no se pudo lograr un consenso en esa instancia, pues la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Nancy Gutiérrez, habló de cobardía de algunos de sus colegas, que alegaron baja médica o vacaciones para no asistir a la sala plena, donde se debería definir aquellos recursos legales que fueron presentados para frenar el Congreso del MAS. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral se reunió y no alcanzó a tomar decisiones por la ausencia de varios de sus integrantes. Esto demuestra una suerte de fractura dentro del órgano electoral de nuestro país. Eso es por lo menos lo que dicen algunos analistas. Son políticas del Estado, la ley que rige el órgano electoral plurinacional. Este es nuestro manual de trabajo. En la medida en que nosotros cumplamos la Constitución y nuestra ley, ¡qué temor! Vamos a más informaciones. Después de una reunión reservada con el gobierno de facto, Juan Carlos Guarachi traicionó a las grandes luchas de la central obrera boliviana contra las dictaduras y afirmó que el régimen de facto de Áñez era un gobierno de transición. Eso forma parte de las duras declaraciones que fueron publicadas de parte de Evo Morales a través de sus redes sociales en las que acusa a Juan Carlos Guarachi de haber recibido 80 mil dólares. Entre tanto, la COP dice que fue marginada del Congreso del MAS y anuncia un ampliado para definir su futuro político. Juan Carlos Guarachi, ejecutivo de la central obrera boliviana, denunció que su sector fue marginado por el Congreso del MAS y anunció que realizarán un ampliado para definir su situación política. La COP tenía 20 representantes, pero hoy no tiene nada. Eso es lo que señaló Guarachi a los medios de comunicación. Sin embargo, reiteramos, Evo Morales ha señalado que Juan Carlos Guarachi habría recibido de Arturo Morillo la suma de 80 mil dólares. Federación de Chóferes acusa de discriminación a dirigentes de La Paz por sus declaraciones sobre el transporte de la ciudad del alto. De igual manera, los trabajadores del volante han anunciado un paro de 48 horas. Un paro de 48 horas. Seguramente hoy día va a llegar la resolución de nuestra Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia. Esto va a ser, creo, el día lunes. Va a mandar con la fecha y compañeros de la prensa les van a hacer conocer también para que conozcan nuestra ciudadanía. Eso es lo que se ha determinado en el ampliado nacional. A ver... Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. De esta manera, el ministro de Justicia, Iván Lima, daba cuenta de que el futuro de las elecciones judiciales se encuentra en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional. ...días hábiles para poder emitir un pronunciamiento. En tanto no se pronuncia el Tribunal Constitucional, la ley ha quedado suspendida. Me refiero a la ley aprobada por el... Para el expresidente Carlos Mesa es vital que la oposición en el país pueda lograr unidad para enfrentar al MAS en las elecciones del año 2025. Hasta el 2020, en procesos electorales presidenciales, mi candidatura en el 2019, con fraude, obtuvo el 35% de los votos. Sin fraude, probablemente el 40% de los votos que forzaba una segunda vuelta y que podía habernos hecho ganar la elección. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando yo demandé unidad, no la hubo alrededor mío. Fue mi candidatura la que generó la construcción de un espacio de unidad porque creyeron que yo era una opción alternativa, fin en la unidad. El ejemplo mío del 2019 no pretende ser una respuesta única, pero también quiere decir, no es la respuesta única a la unidad de todos. Vamos a más informaciones. La ciudad de La Paz en las manos de Dios es lo que dijo el alcalde Iván Arias luego de iniciar las actividades conmemorativas por el mes de octubre. Recordemos que Arias había sido duramente cuestionado por su participación en la Expo Cruz 2023. Dios nos ha dado esta oportunidad para servir a nuestra ciudad, para trabajar por nuestra ciudad. Y aquí vuelvo a jurar, como siempre lo he hecho, que no cansaré, no dormiré para trabajar por esta mi ciudad. Comandante del Ejército dice que esta institución habría cumplido a cabalidad con los requerimientos de algunos militares, de los cadetes, que sufrieron un percance. Recordemos que hace algunos meses se sufrió una situación inesperada, pero se aseguró de que esta institución ya no tiene recursos económicos para atender los tratamientos que continúan. El Tribunal de Personal se ha accedido a todas las demandas. Todo lo que nos hemos comprometido, hemos cumplido. Obviamente, el Ejército también tiene limitaciones. De esta manera, la autoridad castrense aseguraba que no tienen más recursos económicos para atender los tratamientos pendientes de uno de los dos cadetes. Lanzan en un mes licitación del puente Bolivia-Brasil y el gobierno ve que las movilizaciones que se realizan en ese sector no tienen razón de ser. Y en el Coliseo de Lauca-Eñe, la policía sindical ya comienza a operar y llegan los primeros invitados para el Congreso del MAS, que se inaugurará este martes. Aparece el protagonista de icónica fotografía de la Guerra del Gas del año 2003. Saturnino Murga formará parte de una muestra fotográfica que se presentará en los siguientes días. Yo soy constructor y al mismo tiempo soy músico. Sí, entonces a veces viajamos con la banda, entonces todo eso, a veces tengo que estar en mi trabajo. Hablemos de las elecciones presidenciales en Argentina. El embajador de ese país en Bolivia aseguró que en la eventualidad de que gane Miley las elecciones, esto perjudicaría a nuestro país. Y varios parlamentarios están solicitando de que se pueda atender las notas que llegan al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pues en este caso, Carlos Alarcón dice que envió una carta a David Choquehuanca en la cual pide que se pueda volver a tocar en la agenda legislativa de nuestro país las elecciones judiciales. Luego de un tuit que fue publicado por Marcelo Claure, presidente de Bolívar, surge una cuestionante. Marcelo Claure se marcha de Bolívar. Eso es lo que se está debatiendo en las redes sociales. Juan del Granado dice que el fondo de la pelea entre vistas y arcistas es el control del Tribunal Constitucional. Diputado Renan Cabezas aseguró que iniciaría un proceso penal en contra del ingeniero Villegas, quien fue uno de los que denunció el supuesto fraude en las elecciones del año 2019. De esta manera, el parlamentario en una conferencia de prensa aseguró que tiene los elementos suficientes para iniciar un proceso contra Edgar Villegas, uno de los informáticos que denunció los supuestos hechos que se presentaron en el Tribunal Supremo Electoral y que derivaron en la anulación de las elecciones del año 2019 y la posterior renuncia de Evo Morales. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.